Mami, mami, menos mal que viviste, menos mal que terminaste de trabajar y subiste, porque no sabés las cosas que pasaron mientras vos estabas abajo en el consultorio. Mami, escuchame, escuchame. Resulta que mientras vos estabas atendiendo a tus pacientes, yo salí a la terraza. Viste, mami, que nunca salgo solito a la terraza cuando vos estás trabajando. Pero de pronto vi que paró de llover y me agarró un poco de calor y dije, voy a salir a la terraza a tomar aire. Seguro que mi mamá me deja. Y salí y de repente estaba acostado en el porch y sentí que algo me picó una patita. Entonces, mami, me empecé a rascar, a rascar y vi que había un mosquito que daba vueltas y vueltas alrededor mío. Mami, escuchame, mami. Entonces, yo lo quise agarrar y lo mordí. Y cuando lo mordí, se escapó. Entonces, después lo volví a morder y se volvió a escapar. Y la tercera vez que lo quise morder, resulta, mami, que el mosquito se fue para el lado de afuera del jardín. Y casi me caigo, mami. Lo quise correr y casi me caigo de la rija para abajo. Lo quise agarrar así como agarro mis juguetes, como los reboleo. Así, se lo voy a rebolear. Y casi me caigo, mami. Perdón, mamita, perdón. No lo voy a hacer nunca más. Te lo prometo, mamita, te lo prometo.